Ahí está Bueno, ya está Bueno, entonces, cuéntame un poco tu bagaje Como... Bueno, he visto por tu perfil que trabajas en una empresa de rutas virtuales en bicicleta y eres informático Entiendo que trabajas desde casa o cómo es esto A ver Ahora trabajamos desde casa por el COVID A ver, bueno, a ver Llevo seis años en Bicul y esto siempre es una empresa pequeña es una empresa con arma de startup entonces el teletrabajo siempre ha estado ahí pero desde que empezó el COVID estamos en casa y se echa de menos porque al final tengo un equipo al que no le veo la cara y el Meet, el Zoom pues no es lo mismo Yo soy una persona de tomar café de tomar mucho café y me encanta tomar café con la gente y bueno, pues eso esa parte de... del ser humano de verse que ahora, pues lamentablemente es lo que nos ha tocado vivir como bien dice Muy bien ¿Y cómo empiezas con esto de la domótica y con el canal? ¿Por qué nace el canal sin tener que nacer? A ver, eso... Bueno, lo de la domótica viene... Bueno, como me dijiste ya en el 2016 era cliente vuestro o sea, eso viene desde hace muchos años o sea, por suerte o desgracia mi mujer aguanta que la casa no sea una casa normal desde hace mucho tiempo Bueno, el vídeo sobre el WAF el Women Aceptance Factor lo espero y podríamos escribir un libro sobre eso En los cursos insisto mucho en esa parte Y de hecho, hasta mi mujer me ha dicho que en ese vídeo quiere salir porque la pobre lo vive y lo sufre porque al final ¿Qué ocurre cuando montas domótica y te gusta mucho la tecnología? No montas domótica y ya está sino que montas domótica y al día siguiente estás cambiando cosas y estás metiendo otra cosa nueva y estás probando y estás... Y entonces sí, es estable pero siempre rompes algo y como además el día a día da para lo que da pues hay veces que pues por la noche a lo mejor queda algo sin funcionar y entonces llega mi mujer va a accionar una escena que espera que haga algo y no hace nada y al principio se enfadaba y decía esto no puede ser y ahora ya es como me envía un WhatsApp que a lo mejor esta vez de la cama y me dice haz lo que quieras pero apaga las luces que me quiero dormir y el canal ¿Cómo? Porque es que de verdad sí, es que lo insisto mucho el canal nació sin tener que nacer mira, en verano en este verano pasado me compré un Tesla y puse placas en casa pues empecé a mirar y demás y tenía que poner un cargador para el coche y bueno pues con esto del MOVES y me dije bueno, pues voy a montar un Orbeez que tiene MQTT por lo que vi dije joder, cojo nudo lo puedo integrar en la domótica y bueno pues al final resultaba que no tenía MQTT o sí lo tenía pero internamente no se podía utilizar bueno, el cargador era imposible de integrar con la domótica la verdad que yo era era es un muy buen cargador a nivel cuerpo a nivel cacharro pero a nivel software aunque lo han mejorado mucho pero era imposible de integrar entonces me puse ya a mirar dije bueno pues con la manta a la cabeza me voy a construir un Openerse Open Source o sea, esto ya lo voy a integrar sin ningún problema compré las piezas lo monté lo integré y entonces me empezaron a decir tío, hazte un vídeo porque es que estás haciendo automatizaciones para los accidentes solares y claro esto por el Telegram es imposible a mí me daba muchísima pereza porque es que ponerme ante una cámara nunca me ha gustado y me insistían tanto que bueno pues venga voy a hacer un vídeo que es uno de los primeros vídeos voy a hablar un poquito de las placas y del Openerse la gestión de excedentes que total esto lo van a ver tres personas el de la guitarra ¿sabes? porque es que total no tengo nada interesante que contar y bueno pues lo empezó a ver la gente oye y he visto esto ¿por qué no te haces un vídeo? venga pues un segundo vídeo un tercero un cuarto y de repente aquello empezó a crecer más de lo que me esperaba y ya empezó a entrar el gusanillo porque claro ya la gente te escribía sobre todo esa gente que al principio se suscribía cuando tenías cinco o diez suscriptores que decías o sea es que es gente que es como para enviarles un regalo ¿sabes? es como me estás viendo todos los vídeos y de verdad que sobre todo es que yo ahora veo los primeros vídeos que colgué que no es que los que subo ahora sean maravillosos pero los primeros me duermo o sea es que era bueno pues como supongo que le pasa a todo el mundo no te creas mira el otro día te tenía puesto aquí y subió mi mujer y me dijo fíjate habla muy despacio porque dice que yo muchas veces a veces hablo despacio pero a veces me hace quiero contarlo todo y la verdad que es que están muy bien son muy didácticos van todo muy paso a paso y mira justo hoy estaba yo montando mi home assistant siguiendo tu tutorial de Docker porque quiero darle duro al home assistant y es que es maravilloso es que es que de verdad además es que porque hubo un momento al principio que cuando ya empezaba a hacer más vídeos y dije me voy a quedar sin cosas que contar y luego según va pasando el tiempo me di cuenta que tengo un listado entre todo lo que se me va ocurriendo y ahora ya todo lo que llega porque es al principio pues a lo mejor llegaba un comentario al día bueno pues pero es que ahora el problema es que el otro día lo hablaba con alguna de las personas que me envía contenido para el canal y que hay veces que me agobia un poco porque claro quiero contestar a todo el mundo como se merece porque a mí me gustaría que si yo me tomo el tiempo de enviar un mail o un comentario con dudas pues que alguien me contestase pero es que ahora ya me tengo que reservar por las noches una horita al día para contestar comentarios mails y es que hay días que no me da porque al final tenemos un bebé de dos años claro o sea pues mi hija es mi hija y hay días que me voy me voy a la cama y digo es que no he terminado de contestar los comentarios y ya me voy con la cosa esta de decir es que quiero contestar porque es que es eso o sea si yo escribo en un sitio y pregunto me he tomado la molestia de escribir porque es un tiempo pues quiero que alguien me conteste y la verdad es que genial o sea sigo diciendo lo mismo no tengo alma de youtuber no me veo dando saltos alrededor de la silla es que no es lo mío pero el único objetivo del canal de verdad es que cada vez haya más gente enganchada a la domotica porque es que de verdad es una pasión para mí es una pasión y considero que cuando alguien empieza con ello y se empieza a enganchar es un adicto más y para mí es genial entonces mientras haya gente que vea interés y aprenda con lo que subo seguiré subiendo todo lo que pueda bueno yo te puedo decir que cuando empecé con mi empresa de domotica en el 2008 no había comunidad o casi no había comunidad había profesionales y tal y ahora me doy cuenta que sí que hay comunidad y ojo no la cuido tengo que hacer más hablé con alguien de Foro Coches y me dijo tienes que crear una comunidad y cuidarla y poco a poco con Filip con Domotica Doméstica empezamos a hacerla y bueno he visto tus vídeos y me sorprende la cantidad de gente que hay con lo del Z-Wave por ejemplo me parece que el Z-Wave está muerto y tal que va que va hay una comunidad enorme de gente encantados con el Z-Wave y quieren y quieren hacer integraciones y ahora probando Zigbee a ver qué va a pasar con Mater y Mater es como la teoría la teoría de lo maravilloso la teoría del todo que ojalá y luego y luego yo he visto ha habido un pivotaje súper interesante y que nosotros lo hemos notado que hasta un cierto momento la domótica bueno pues si estaba bien las luces las persianas control del clima un poco la seguridad yo lo explico en los cursos y he mirado las primeras cosas que nos compraste tú los cabezales termostáticos para los radiadores realmente por lo que cuestan es valor añadido es un ahorro del 30% en una factura que se te puede ir al año en clima en tu casa en 2.500-3.000 euros en un momento un 30% de eso es dinero correcto aquí hay valor añadido pero es que el siguiente paso ha sido que ahora mismo todo el mundo está poniendo paneles solares fotovoltaicos está generando electricidad está almacenándola hay coches eléctricos y luego en climatización empezamos con la G2 aerotermia pero ahora ya con la aerotermia con una bomba de calor y con suelo radiante y con una casa bien aislada se pueden hacer muchas cosas pero claro no hay integración tú pones la Bailan la Daikin la Ecoforest la que sea y ahí pégate con el Modbus o pégate con el Modbus IP luego si pones los inversores pégate con el Modbus con el Huawei me lo vas a contar y ninguna voluntad de hacer la integración y entonces alguien quiere o sea todo el mundo que pone las placas y tal me dice es que es un vicio estoy todo el día mirando a ver cuánto he generado a ver cuánto he ahorrado la carga del coche y tal pero y quién le dota de inteligencia a eso y además que estamos a un minuto de dotarle un pasito más de un business intelligence que diga bueno en función de la previsión meteorológica de tus rutinas de tal ya me ocupo yo de gestionar esto y entonces ahí sí que para lo que nos ha llegado en los últimos dos años ha sido con la pandemia muchísimas personas que dicen no me pillan en otra me voy a construir una casa llegan a construir una casa se la construyen ya con un aislamiento que no es una passive house pero casi con suelo radiante ya se ponen su bomba de calor ya se ponen bueno habrá que poner unos paneles habrá que poner un cargador de coche eléctrico y ya por tanto habrá que poner un control a esto y ya por tanto y habrá que y controlarlo por la voz y ya pues eso nos llega y quieren control domótica pero todavía la integración cuesta y ya pues integramos la alarma integramos el cctv integramos todo esto que he sido contando y esto te digo ha pasado de ser una cosa que era un poco para ricos la domótica es cara la domótica es una fuente de problemas centralizaciones cuando tienes un salón con no sé cuántos circuitos pues no pones 25 botones o 25 conmutadas pues lo haces con con una domótica que cuando he estudiado el KNX y tal todo el rato insistían centralizaciones no sé qué para mí eso es lo de menos y yo lo tengo en el móvil y tal pero a día de hoy con esto de la energía pues es lo de los cabezales termostáticos ha dado un salto y ahí hay un camino y un recorrido he encontrado gente como con tu perfil aquí en Asturias encontré un programador que siempre tenemos una admiración mutua porque él desarrolló el sistema domótico de su casa que la tiene domotizada hasta el techo y lo hizo todo él lo hizo en HTML5 con unas raspberries con algo de X10 en la época con Zigbee con Z-Wave entonces la admiración es mutua porque le digo tú eres programador conseguiste crear tu sistema domótico desde cero y la admiración es mía dice ya pero tú hiciste lo que yo no conseguí que es montar una empresa de domótica y vivir de ella ¿me entiendes? entonces es una admiración mutua te diría o sea te diría exacto es que a ver o sea a mí lo que más me hubiese gustado claro luego la vida y no me quejo que me dedico a lo que me gusta pero si a mí me dices oye ya por poder pedir bueno pues hubiese sido llegar a a progresar profesionalmente pero en el mundo de la domótica lo que pasa es que es verdad que es lo que tú has dicho antes gente como tú que hace unos años montó una compañía estabais locos porque es que no es que en España no había domótica a nivel doméstico o sea es que de hecho antes cuando has dicho KNX yo siempre pongo el mismo ejemplo mi madre se compró una casa hace cinco años o algo así una casa genial viene con domótica sí sí es KNX es una central de Siemens todo con su central su y aquello no vale para nada porque tiene lo que tiene ampliarlo es francamente imposible porque aparte de que encontrar en el mercado cosas compatibles es muy caro estás muy limitado pero claro olvídate de integraciones con Alexa con Google con Google Assistant con lo que quieras entonces al final claro como eso es todo lo que había antes como única alternativa era muy caro requería si no lo tenías ya de base una reforma en casa claro tirar canalizaciones coño o sea tirar tubos lo que tiene y ahora es que está al alcance de todo el mundo o sea el que quiera puede y además con una ventaja todavía adicional el que quiera puede y además lo puede ir haciendo por fases no tienes que hacer una inversión de mil dos mil tres mil diez mil euros es que puedes empezar gastándote si quieres no te voy a decir cien porque al final tal pero a lo mejor te gastas trescientos euros tienes una parte y puedes empezar a decir oye esto me gusta quiero seguir pues voy comprando que es lo que hemos hecho todos yo empecé con cuatro sensores y mi casa ahora mismo tiene sensores por todos los lados y luego y por qué tengo Z-Wave y tengo Z-Bee porque me gusta pero como digo en el vídeo es que yo pensé que en este país no había comunidad de Z-Wave la gente no lo utilizaba y es al revés la gente lo tiene pero el que lo tiene le funciona tan bien porque es verdad que Z-Wave es pues es que es estabilidad pura vamos por lo menos en lo que yo conozco y claro entonces no necesitas estar todo el día haciendo preguntas si se me ha caído esto y no me funciona lo otro y tú sabes que va a funcionar es más caro por supuesto pero sabes que va a funcionar entonces pero a mí es una parte de la tecnología que me encanta y dado que ya lo hago para mí como hobby porque es que de verdad yo en mi casa mi hobby es la domótica es que es así pues me encantaría también poder ayudar a hacer cosas que sean aplicables a más gente porque para mí fíjate que eso es algo que nunca he terminado de ver cómo va a ir ese switch una cosa es una domótica do it yourself un joma si es tan sabes algo de tecnología te lo montas pero el cómo hacer sin irnos a una solución comercial pura el algo que sea esto es integrable en una casa para alguien como mi abuela ¿vale? es algo que nunca he terminado de ver porque claro al final digo yo ya no te digo mi abuela no te digo mi madre yo no le dejo un home assistant para que se lo gestione ella porque lo va a romper pues lo va a terminar rompiendo porque no sabe de tecnología pero claro tiene una potencia lo suficientemente grande como para decir es que si encuentras la forma de hacerlo es que rompes el mercado pues no lo sé yo lo que te puedo decir es que necesita o sea realmente pienso que el ejemplo que siempre ponemos de que wikipedia mató en carta home assistant los va a matar a todos o sea yo cuando tú dices ha salido la release de febrero con 1500 mejoras yo siempre les explico en los cursos cualquier fricada por mínimamente que sea interesante la primera integración la vas a tener en home assistant o en open hb y ya dos años después y 1000 euros mediante la vas a tener para KNX es así entonces el camino es por ahí es software libre y luego pues bueno una de las cosas que hemos hecho más interesantes en los últimos dos años es que apareció aquí en Asturias un emprendedor se llama Omar que ha montado una casa solar que funciona sin sol se llama Santalpi y él tiene bueno pues tiene una patente en realidad tiene un mortero de alta emisividad entonces eso le permite poner un suelo radiante que bueno pues la bomba de calor pues con inyectar al suelo radiante y aislando bien la casa con inyectar el agua como a 23 grados tiene la casa a 22 grados ¿vale? es flipante y luego los paneles solares también les hace circular agua entonces en días nublados además de que en días de mucho sol es capaz de enfriarlos y mejora la eficiencia porque tú sabrás que la eficiencia cae mucho con la temperatura Alemania es un país que genera más fotovoltaica que España con menos horas de sol pero es que cuando tienen sol tiene una temperatura media de 10-12 grados y nosotros cuando tenemos sol tenemos 35 grados entonces un panel a 35 grados es mucho menos eficiente que uno a 12 grados ¿no? entonces bueno pues Omar lo que tiene es que con su mortero es capaz de pegarle por detrás lo tiene patentado a los paneles un circuito de refrigeración y es capaz de enfriarlos o en días de en días nublados es capaz de captar cierto calor en el panel o sea no 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 capta en la fotovoltaica no capta los fotones pero sí que es capaz de de calentar un poquito ese agua y y circularla en la bomba de calor y en un régimen bajo pues todavía le puede sacar un cop de 5 7 a la bomba de calor y entonces no en día nublado no genera electricidad o sea no almacena en las baterías pero sí que es capaz de calentar el agua calentar la casa y el excedente calentar la piscina vale y entonces pues aquí en Asturias tiene la piscina a 30 grados incluso incluso ahora es que es que básicamente acabas de decirme en tres líneas todos los problemas que tiene la fotovoltaica y todas las soluciones que pueden existir porque es vale aunque esté nublado soy capaz de calentar agua si caliento agua soy capaz de tener como encima tengo suelo radiante y si encima con una con una gestión que te permite ser es que me ha dejado flipado lo de que con el agua a 23 grados en la casa está a 22 o sea es bestial un gap de un grado por el mortero y por cómo está aislada la casa luego también tiene otras cosas de que si el sol entra por la ventana el sol que entra por la ventana también calienta el suelo y esa energía también se puede capturar pero bueno pues el sistema de control de esa casa lo hicimos nosotros tenemos otros proyectos que nos están entrando por todos los lados en el sentido de lo que te digo de gente que hace pases house o casas muy bien aisladas donde pone una aerotermia donde pone paneles donde quiere un cargador integrar el video portero integrar el tv seguridad y ya los stores las luces jardín etcétera porque bueno yo soy ingeniero de teleco en comunicaciones redes más o menos me defiendo he aprendido muchísimo de electricidad de relés de instalaciones eléctricas he aprendido bastante de fontanería también cuando tú decías antes lo de la domótica en casa bueno pues yo al final lo que hicimos aquí que nosotros en la casa donde vivimos pues tuve que hacer un anexo una especie de aula taller y la casa pues poner una domótica y dejarla estable y las pruebas hacerlas en el anexo porque claro pues aquí vivíamos encima tú dices tu mujer yo tengo dos hijos y vivo con mi suegra también que es viuda imagínatelo la desgracia que tuvimos que el año pasado en diciembre ese anexo que era una estructura de madera se nos quemó y el incendio también afectó a la vivienda porque entró mucho humo entonces hemos tenido que rehabilitar la vivienda y ahora el anexo está por construir todavía tenemos un poquito de restricción pero bueno he vuelto al punto donde vuelvo a tener cierta domótica dentro de casa y no tengo el anexo pues lo sufrimos en casa y ya está ¿no? y entonces bueno pues eso porque a ver bueno ya has visto que de todas formas a mí se me quema la visa comprando domótica y mi mujer me odia pero es lo que hay ¿pero por qué? porque me gusta es decir sí pero hoy por hoy es que tampoco es para tanto es que si tu hobby en vez de ser la domótica fueran las motos ¿cuánto cuesta una moto? ¿cuánto cuesta el casco de la moto? ¿el mono? ¿el seguro? ¿las ruedas? si es que hoy en día cacharro si es que ¿qué te cuesta un sensor? ¿50 pavos? ¿en Z-Way? y ya en Zigbee como te compres a caras que los compras a kilos de verdad o sea es que yo puedo entender que oye que alguien que esté empezando diga que comprarme un sensor de 50 euros y no sé si me va a servir bueno pero yo lo compro porque a mí me va a servir porque yo si no lo utilizo para una cosa lo utilizo para otra de hecho lo tengo a medio de hacer y tengo muchísimas ganas de terminarlo compré Sonoff saco un cacharro que se llama NS Panel que como cacharro está muy bien pero es la cosa más inútil del mundo tiene una pantalla que apenas te permite hacer nada dos botones que controlan dos relés de dos amperios ¿vale? o sea que es que yo ahí no enchufaría poco menos ni una bombilla por si acaso y el cacharro no permite hacer nada más pero o sea en el momento en el que le he metido el ESP Home y he empezado a toquetear la tool de interfaces y tal de verdad que he dicho esto es algo que puede hacer que mucha gente ponga cacharros estos como paneles táctiles en casa súper integrados y súper customizados porque vale 60-70 euros vale menos que un mecanismo de la Simon 100 claro va como mecanismo y es que además como es completamente personalizable una vez que lo personalizas es que lo integras con Home Assistant hostia yo de verdad que estoy bueno lo tengo lo tengo para terminarlo y estoy flipado pero te pongo te pongo un ejemplo las placas antes placas tenían cuatro de hecho me ha pasado que yo estuve dos años diciendo voy a poner placas al final bueno en mi caso me arrastró más el coche eléctrico pero aparte ahora claro la gente se tira o sea aparecen placas como setas por lo menos en Madrid pero es normal porque antes te decían amortización a 7 8 o 10 años la gente decía bueno me lo voy a pensar ahora con el precio de la luz ves que amortizas en 4 o 5 años y la gente dice tira para adelante pero vamos tira para adelante que yo cada día veo más placas hay más gente subida a los tejados hoy en día que abajo entonces dices son costos pues lo mismo la domótica ya no es solo porque y con esto ya también termino pero sobre todo para mí la domótica no es poner cuatro sensores para mí la domótica es que te olvides de los sensores sistemas desatendidos siempre esto tiene como un satélite o sea que la domótica no es tener que ir todo el día con el móvil en la mano y eso a mí me encanta ir mirando datos la domótica es que mi coche cargue cuando yo quiero que cargue es decir cuando sobra sol por ejemplo o que cargue cuando la energía parata o que mi piscina se caliente aunque bueno y luego otra cosa para terminar una cosa que también noté es que en Alemania y sobre todo en Francia que está la French Tech Francia tiene mucho todo el bagaje de los matemáticos franceses del gusto por la tecnología ellos tenían el Minitel cuando nadie tenía nada y había una comunidad y la sigue habiendo y siguen y ahora sale lo de las criptomonedas y encima un montón de empresas francesas son pioneros son tal eso nunca lo hemos tenido aquí hemos tenido un país más de letras más de un amuno más de pero poco a poco está habiendo una generación de frikis que ole y de ingenieros que ole y ahí vamos pero porque es más fácil porque está más accesible sí pero también la gente ya no le da miedo tanto una Raspberry ya no hay gente que sabe programar hay muchas cositas y que es más fácil muy bien señor oye muchísimas gracias por todo también te adelanto que parte de este vídeo lo voy a cortar y lo editaré diciendo algo así he quedado con Carlos Cordero no sé si quieres que utilice tu nombre del canal Unlojoditos de Tecnología y hemos hablado de lo que nos apasiona y este ha sido el resultado y lo que se pueda poner lo pondré y ya está y te enlazaré encantado cuídate que vaya bien pues nada que tengas buen día y estamos en contacto y muchas gracias un abrazo la verdad un abrazo lo mismo Diego un abrazo hasta luego un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.